Juanipa Juanipa tiene la llave, que todos necesitamos El cambio es inevitable, el político más confiable, el Zulia lo está clamando El pueblo muy bien lo sabe, venezolano de altura, y ya se escucha en el aire Juanipa gobernador es lo mejor para el Zulia Juanipa es quien puede, quien puede cambiarlo todo, el Zulia lo necesita No hay nadie más preparado, es un Zuliano de lujo, y en él si puedes confiar Juanipa es quien puede, quien puede cambiarlo todo, el Zulia lo necesita No hay nadie más preparado, es un Zuliano de lujo, y en él si puedes confiar Ahora le toca el turno a este insignia Zuliano, que ha luchado por esta tierra Juanipa nos dice a todos que es tiempo de renovarnos Juan Pablo, Juanipa sabe, que tiene la fortaleza, y que pronto se levante El Zulia que no desmaye, pues volverá a su grandeza Juanipa es quien puede, quien puede cambiarlo todo, el Zulia lo necesita No hay nadie más preparado, es un Zuliano de lujo, y en él si puedes confiar Juanipa es quien puede, quien puede cambiarlo todo, el Zulia lo necesita No hay nadie más preparado, es un Zuliano de lujo, y en él si puedes confiar No pierde